Notemos primero que tenemos un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y lo vamos a factorizar. Para eso escribo aquí el trinomio. 6x al cuadrado menos 7x menos 3. Nos fijamos en el coeficiente de x al cuadrado, que es 6. Y este número lo escribimos acá. Multiplicamos los extremos por este número. 6x al cuadrado por 6 es igual a 36x al cuadrado. El término del medio lo escribimos igual, menos 7x. Ahora 6 por menos 3 es igual a menos 18. Ahora abrimos dos paréntesis que van a estar multiplicándose entre sí. Raíz cuadrada de 36x al cuadrado, primero raíz cuadrada de 36 es 6. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Es decir, 6x es la raíz cuadrada de este término. Y lo escribimos aquí y también acá. Ahora multiplicamos los signos. El signo de este término, como no se ve, indica que es positivo. Más por menos es menos. Lo escribimos aquí. Menos por menos es más y lo escribimos acá. Ahora buscamos dos números que multiplicados nos den menos 18. Y esos mismos dos números sumados o restados me deben de dar menos 7. Esos números son menos 9 y más 2. Vamos a comprobar. Menos por más es menos, 9 por 2 es 18. Menos 9 más 2 es igual a menos 7. Quiere decir que nuestra factorización es correcta. Después, nos fijamos en el número que al inicio multiplicamos, que fue el 6. Ahora estos dos factores vamos a dividirlos por este número. Y aquí lo tenemos. Ahora, alguno de estos dos paréntesis se puede dividir entre 6 y que no salgan enteros. Ninguno cumple esta condición. Pero el 6 lo podemos descomponer como 3 por 2. Y si notan, ahora sí podemos separar cada factor. 6x menos 9 lo podemos dividir entre 3. Al igual que 6x más 2 entre 2. Y nos salen enteros. Vamos a realizarlo. 6x entre 3 es igual a 2x. Menos 9 entre 3 es igual a 3. Cerramos el paréntesis. Abrimos otro. 6x entre 2 es igual a 3x. Más 2 entre 2 es igual a 1. Y esto que tenemos aquí es la factorización de este trinomio. Seguimos. Y vamos a realizar esta desigualdad por el método de casos. El primer caso. Para que esta multiplicación sea menor que 0, es por lo siguiente. El primer factor es positivo y el otro negativo. Más por menos es menos. Y los números negativos son menores que 0. Entonces tenemos. Caso 1. 2x menos 3, que es el primer factor, es positivo. Es decir, es mayor que 0. Pero en nuestra desigualdad nos pide también el igual. Entonces es mayor o igual que 0. Y de esta desigualdad despejamos la variable x. Vamos a dejar del lado izquierdo de esta desigualdad el término con la variable x. Entonces tenemos 2x. Es mayor o igual que el menos 3 que está restando. Al momento de pasarlo al lado derecho de la desigualdad, pasa realizando la operación opuesta, que es la suma. Entonces tenemos 3. Ahora, el 2 se está multiplicando a la x. Al momento de pasar este número al lado derecho, pasa realizando la operación opuesta, que es la división. Entonces tenemos del lado izquierdo a la x mayor o igual que 3 entre 2. Como este 2 es un número positivo, la desigualdad se conserva igual. Seguimos. Ahora, el segundo factor, que es 3x más 1, que es negativo. Es decir, es menor que 0. De igual manera, en nuestra desigualdad nos pide también la igualdad. Entonces es menor o igual que 0. Y de igual manera vamos a despejar la variable x. Del lado izquierdo dejamos el término con la variable x. Tenemos 3x es menor o igual que... El 1 es positivo, es decir, está sumando. Al momento de pasarlo al lado derecho, pasa restando. Ahora, el 3 está multiplicando a la x. Pasa del otro lado dividiendo. Tenemos del lado izquierdo a la x, que es menor o igual que... Menos 1 entre 3. Y para encontrar la solución al caso número 1, vamos a encontrar la intersección entre estas dos desigualdades. Para eso vamos a utilizar la recta numérica. Y aquí la tenemos. Donde a la izquierda tenemos a menos infinito y a la derecha de la recta a más infinito. Localizamos el 0 de la recta numérica. Y también vamos a localizar estos dos puntos. Primero, localizamos 3 medios, que se encuentra a la derecha del 0. Ahora localizamos el menos 1 tercio, que se encuentra a la izquierda del 0, ya que es un número negativo. Y ahora vamos a dibujar estas dos desigualdades. Primero, los puntos de x que sean mayores o iguales que 3 medios. Es decir, de 3 medios hacia más infinito, tomando en cuenta este punto. También, los puntos de x que sean menores o iguales que menos 1 tercio. Es decir, tomando en cuenta menos 1 tercio hacia menos infinito. La intersección de ellos es el lugar en la recta numérica en la cual se cruzan estas dos desigualdades. Si notan, no se cruzan en ningún lado. Por lo tanto, la intersección entre estas dos desigualdades es el vacío. Entonces, en el caso 1 tenemos x pertenece al conjunto vacío y lo denotamos con el siguiente símbolo. Ahora, para el caso número 2. El primer paréntesis debe de ser negativo y el segundo paréntesis positivo. Entonces, tenemos caso número 2. El primer paréntesis, es decir, 2x menos 3 es negativo. Es decir, es menor que 0. Pero en nuestra desigualdad nos piden la igualdad también. Entonces, ponemos menor o igual que 0. Y despejamos la variable x. Del lado izquierdo dejamos al término con la variable x. Es decir, 2x es menor o igual que... Menos 3 al momento de pasarlo al lado derecho pasa realizando la operación opuesta que es la suma. Ahora, el 2 multiplica la x. Como multiplica pasa dividiendo. Tenemos x es menor o igual que 3 entre 2. Como el 2 es un número positivo, la desigualdad se conserva igual. Ahora, en el segundo paréntesis tenemos 3x más 1, que es positivo. Es decir, es mayor que 0. Pero nos pide la igualdad. Entonces, es mayor o igual que 0. Y despejamos la variable x. Del lado izquierdo dejamos a este término que tiene esta variable. Es mayor o igual que... El 1 es positivo, pasa restando. Ahora, el 3 multiplica la x, pasa dividiendo. Tenemos menos un tercio. Como el 3 es un número positivo, la desigualdad se conserva igual. Ahora, estas dos desigualdades las vamos a localizar en la recta numérica. Y aquí la tenemos. En donde, en la izquierda tenemos a menos infinito y a la derecha a más infinito. Localizamos el número 0. Y también localizamos estos dos puntos. 3 medios, como es positivo, se encuentra a la derecha del 0. Y menos un tercio, que como es negativo, se encuentra a la izquierda del 0. Y vamos a dibujar estas dos desigualdades. Primero, los puntos de x que sean menores o iguales que 3 medios. Es decir, de 3 medios, tomando en cuenta este punto, hacia menos infinito. Ahora, los puntos de x que sean mayores o iguales que menos un tercio. Tomando en cuenta el menos un tercio, hacia más infinito. Ahora, la intersección de estas dos desigualdades son los lugares en la recta numérica en las cuales se cruzan. Si notan, es este intervalo de en medio. Que es el siguiente. Menos un tercio, coma hasta 3 medios. Ahora, como la desigualdad es menor o igual que... Vamos a escribirlos dentro de un corchete. Ya que estamos tomando en cuenta estos dos puntos. Si nada más tuviéramos menor que... Pondríamos dentro de un paréntesis. Es decir, no tomaríamos en cuenta estos puntos. Es decir, en el caso número 2, tenemos que x pertenece a este intervalo. Y aquí lo tenemos. Ahora, una vez que tenemos la solución del caso número 1 y del caso número 2, vamos a realizar lo siguiente. La unión de las dos soluciones. Es decir, la unión que lo representamos con este símbolo de la solución del caso número 1 que es el vacío. Lo vamos a unir con este intervalo. Es decir, el intervalo menos un tercio, coma tres medios. Entonces, para concluir, x pertenece y la unión del vacío con este intervalo es igual a este intervalo. Es decir, menos un tercio, coma tres medios. Que es la solución en general de nuestra desigualdad. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo.